TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra región. Comenzaremos con la capital de Última Esperanza, Puerto Natales, que para el día de mañana se encontrará con un ocio de parcial variando nublado, con una mínima de menos 6 grados y una máxima de 0. Torres del Paine se encontrará con nubosidad parcial variando nublado, con una mínima de menos 6 grados y una máxima de 1. La ciudad de Porvenir, para el día de mañana se encontrará con nubosidad parcial variando nublado, con una mínima de menos 6 grados y una máxima de 1. Visite nuestro showroom de Recasur Verco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. Para el día de mañana, nuestra ciudad de Punta Arenas se encontrará con escasa nubosidad, con una mínima de menos 6 grados y una máxima de 1. Puerto Williams se encontrará con nubosidad parcial, con una mínima de menos 6 grados y una máxima de 1. La Antártica chilena, para el día de mañana, se encontrará nublada ocasionalmente con nubosidad parcial, con una mínima de menos 3 grados y una máxima de menos 2. La farmacia de turno, para el día de hoy, es Salcobrán, ubicada en Bories 970. El santoral para mañana nos recuerda a Natalia. Un saludo especial para todas ellas. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, se encuentra autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. Suzuki con derecho a nieve. Solo por el mes de julio, Reca Sur Derco Center tiene una completa gama de Suzuki para ti. En un solo lugar, tu showroom de la zona franca. Jimmy SX4, Gran Vitara, Gran Nomadi. Consulta por Tucson, descuentos, cuotas de hasta 60 meses. Solo en Reca Sur Derco Center. Reca Sur Derco Center. Si estás dispuesta a cambiar tu look. Los cortes de moda y entretenidos a diseños en colores que te llenarán de juventud. Las últimas tendencias. Salón Daniel Graglia. Lo mejor que te puede pasar por la cabeza. Ahora, junto al estilista Iván. Salón Daniel Graglia. Reserva tu hora al 224-1133. Para degustar, exquisiteces con el sabor y aroma de un paladar exigente. Para saborear, de una gastronomía a la carta de nuestros clientes. Para un encuentro con amigos y la familia. Sangre de toro. Lunch and Restaurant. Lautaro Navarro 967. Reservas. 2-24-64-10. Los nuevos modelos año 2014 de Nissan ya están en automotriz en Jordan, zona franca. El placer de conducir un Nissan lo encuentra en sus cómodos modelos Versa, Sentra y Norte. Automóviles con una cilindrada de 1.6 y 1.8. Cajas de 5 y 6 marchas. Velocidad crucero. Modelos, todos que vienen con alza vidrio eléctrico, encendido con botones, cierre centralizado y llantas de aleación. Crédito hasta 60 cuotas. Automotriz en Jordan, zona franca. Nissan. Elegancia a la máxima potencia.